El pasado viernes 25 de mayo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital y el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal invitaron a la agrupación tunjana Socavón a participar en el evento Territorios Libres de Armas Cargado de Ideas. En un gran concierto realizado en la Plaza de las Nieves ante cientos de personas y jóvenes de la capital colombiana. Socavón participó junto a más bandas que con sus letras y música rechazaron a todos los protagonistas de nuestro país que están en guerra. Socavón viene trabajando durante 12 años por la cultura y música de todos los jóvenes de nuestro país. Con sus letras llevan un mensaje de reflexión a todos los jóvenes que aman y viven en este país como futuros habitantes de una tierra olvidada, llena de injusticias por el materialismo de algunos hombres. Sin duda alguna, Socavón seguirá en la lucha musical desde el oriente del país, dejando en alto el nombre de Dunja y Boyacá ante la escena de la cultura del metal nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!